Ahora el gobierno tiene que evidenciar, ¿verdad?, con hechos concretos, porque el tiempo de la campaña es el tiempo de las palabras, y el tiempo del gobierno es el tiempo de convertir el espíritu en verbo. De los hechos. Danilo se está jugando su porvenir, la imagen que el pueblo va a tener en lo adelante, suceda lo que suceda en cuanto al tema de que él va a estar cuatro años, no se sabe si va a volver en el 20, será. Y yo creo, Percio y Laura, yo creo perfectamente que en cuatro años, y hasta en menos, si usted tiene voluntarios, usted tiene un Estado en las manos, y tiene el dinero del Estado en las manos, y usted tiene todo y no tengo, lo que tengo es un cheque, digo, páreselo con cheque a ver si se lo pagó y lo cogieron. O sea, es así la cosa, Percio Maldonado. Ahí tenemos la copia como una reliquia en San José de Ocoa. Es así. Dicen que don Antonio cuenta una vez que se estaban robando los equipos, y la única impresión que le dio fue, digo, estamos entre ladrones. ¿Es don Antonio Guzmán? Pero bueno, lo que no podemos, lo que no podemos es convertirnos en seres pesimistas.